Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La más reciente sanción de Estados Unidos apunta a una funcionaria con una de las más altas jerarquías en las instituciones del Estado de Nicaragua. Se trata de Wendy Morales, la Procuradora General de la República que asumió ese puesto en mayo de 2019 en reemplazo de Hernán Estrada tras su renuncia misteriosa. Morales, además, es la representante legal del Estado. Es la cara de la defensa de la tiranía en los consejos de la Organización de Naciones Unidas. Su rostro no es desconocido ni su nombre tampoco, en especial con la reedición de La Piñata 2.0 en el país. Este tipo de informes tienen como objetivo seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como al ordenamiento jurídico que sustenta el Estado nicaragüense. La funcionaria fue la que legalizó en 2022 las expropiaciones de nada más y nada menos que la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua y de la propiedad del diario La Prensa. Y es por eso que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ve en Morales la ficha política y partidaria que usa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para el robo de bienes inmuebles que pertenecían a medios de comunicación independientes, organizaciones internacionales y presos políticos. Esta valoración desigual se presta a la manipulación e instrumentalización de los derechos humanos para otros fines y pretensiones hegemónicas derivados de intereses económicos y políticos de los países imperialistas que afectan la dignidad y soberanía de los pueblos que buscan labrar su propio destino sin ningún interés foráneo. La posibilidad de que Morales entrara al club de más de 50 sancionados era latente. En ese grupo hay operadores políticos del nivel de Rosario Murillo, Laureano Ortega, el jefe del ejército general Julio César Avilés y el jefe de la policía, primer comisionado Francisco Díaz. Hace menos de un año, en julio de 2023, la administración del presidente Joe Biden había incorporado a Wendy Morales y otros 12 personajes de la dictadura en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Angel. Su sanción directa llegó el 21 de marzo de 2024. No se podía porque no tenían una garantía jurídica, y si la tenían era precaria, entonces lo que se trasladaba era un problema. En el buen nicaragüense, la designación de Morales como procuradora general había llegado con los pies hinchados. En el 2017 entró a esa instancia como secretaria, pero para ocupar ese cargo requería al menos haber ejercido la abogacía por 10 años continuos y no era su caso. Eso no fue obstáculo para su ascenso. Por el contrario, siguió escalando y se desempeñó en el área administrativa y luego saltó como asistente del mismo Hernán Estrada. Con su salida, su pupila estaba adiestrada para sustituirlo. Sobre la base de información falsa y totalmente parcializada, con la finalidad de inmiscuirse en nuestros asuntos y respetando nuestra soberanía e independencia y haciendo eco de la política intervencionista de los Estados Unidos de Norteamérica y de algunos países europeos para con nuestro pueblo. Este año, del grupo de los 317 nicaragüenses desnacionalizados, ha habido denuncias de la puesta en marcha de confiscaciones a sus propiedades, ordenadas por la justicia nicaragüense en febrero de 2023. La carta para ejecutar esos robos va con el sello de Morales. Y hacerlo en medio de vicisitudes y ataques permanentes es aún más difícil. Estados Unidos señala a la procuradora de explotar su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin base legal. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Wendy Morales, la maquinaria de las confiscaciones y representante legal del régimen de Ortega, sancionada por Estados Unidos. ¿Qué representa esta sanción para el régimen de Nicaragua? ¿Cómo afecta a Morales esta incorporación en esa lista negra? ¿Se podrían venir cambios en la Procuraduría General para sortear esta sanción? Hoy se lo contamos en esta edición. Los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno de Nicaragua en legítima defensa sabe responder y hace lo que en soberanía debe hacer para evadir las agresiones, porque eso son, contra su pueblo y su integridad territorial. Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes dicen actuar para evadir las sanciones impuestas contra sus funcionarios e instituciones, tienen una nueva tarea por delante. Mientras los peleles y chingastes creen que hacer política es mentir, mentir todo el tiempo, el mundo ha dejado de creer esas infamias, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, como hemos dicho, cuando son demonios. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 21 de marzo de 2024 a la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, señalada por la administración de Biden de permitir el robo de propiedades y de ser cómplice de la opresión del régimen nicaragüense. Una operadora política de la dictadura señalada de ejecutar las confiscaciones contra organizaciones políticas de la sociedad civil, de la Iglesia Católica y de críticos a la tiranía sandinista. Es el brazo de los Ortega Murillo para robar a cualquiera que levante la cabeza en su contra. Son un ejemplo claro de que la comunidad internacional sabe que hay un grupo de apañadores alrededor de la familia Ortega Murillo. Wendy Morales usó su cargo y su poder para actos de corrupción y de robo. Ella estuvo a cargo de las confiscaciones de medios independientes, de comunicación, de organizaciones de derechos humanos, de propiedades de individuos, que lo único que hacían era defender su derecho, su derecho a la libertad, a hablar, a expresarse y a transmitir información. Escuchamos a la abogada Ana Margarita Vigil, excarcelada política y una de las confiscadas por la dictadura de Nicaragua, que no le bastó con desterrarla y desnacionalizarla, sino que también quería dejarla en la calle y sin patria. Nicaragua nunca, ni ahora, ha sido una amenaza para ningún país del mundo, sino que somos un país pacífico, decente y decoroso en la comunidad internacional. A Morales, la defensora de Ortega ante la ONU como su representante legal, Estados Unidos la acusa de apoyar la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil dentro del país. Esta decisión del Tesoro pone sobre la mesa que la violencia ejercida contra la ciudadanía sigue siendo de interés de la comunidad internacional, que apuesta por golpear la mesa con sanciones a los operadores del régimen. Denunciamos el énfasis de estos foros internacionales que en sus análisis y enfoques pretenden juzgar y calificar con facultades que no le son inherentes ni le han sido reconocidas a países que, como Nicaragua, aplican su propio derecho basado en los estándares internacionales de derechos humanos. Además, la Procuradora General, alerta al defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, ha sido responsable de querer desaparecer a las instituciones de derechos humanos que tuvieron que salir al exilio por la persecución del Estado. Las medidas aplicadas contra Wendy Morales es una representación de una amplia estructura estatal dirigida a reprimir y a violar gravemente derechos humanos en Nicaragua y a las personas exiliadas. Wendy Morales ha sido la encargada de desprestigiar a los distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos, siendo encargada de desprestigiar los informes del GREN, de la OACNUD o cualquier posición de los Estados que se han brindado en contra de la grave violación a derechos humanos cometidas en Nicaragua, así como los crímenes de lesa humanidad. Al menos seis de estos se han cometido en Nicaragua y muchos de ellos siguen cometiéndose a diario, como el crimen de lesa humanidad de persecución, como el crimen de lesa humanidad de tortura, como el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. Y ella quien se ha encargado de atacar a las personas que denunciamos estos graves hechos y estos graves actos. No podemos olvidar como en 2021, en la última participación del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de medidas provisionales a personas defensoras de derechos humanos, atacó básicamente a todos los defensores, atacó a los defensores que aún se encontraban en Nicaragua y a los que estaban fuera, como Gonzalo Carrión, a quien le cuestionó el no encontrarse dentro de Nicaragua, basando todos los derechos que el Estado y la Revolución le brindaban a todas las personas nicaragüenses. Evidentemente, después de ello, se inició una campaña contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo el tema de la desnacionalización. Detrás de esta sanción, se transmuta una advertencia a operadores políticos, remarca Vigil. Deben abandonar el barco que promueve la represión contra todos los sectores sociales. Este es un llamado más de la comunidad internacional a las personas que están alrededor de la familia Ortega Murillo. Todavía es tiempo de que salgan de ahí. Todavía es tiempo de que dejen de apañar a violadores, a corruptos, a ladrones. Todavía pueden salvar su integridad. Este es el momento de bajarse de ese barco. De corruptos. Un barco que se está hundiendo. Estados Unidos afirmó que con esta sanción, el gobierno reitera su apoyo permanente al pueblo nicaragüense, que continúa rechazando valientemente el autoritarismo del presidente Ortega y su círculo íntimo. Al volver, ¿cuál es el nivel de gravedad con la sanción a Wendy Morales? ¿Qué alternativas tiene la dictadura? Se lo ampliamos en breve. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Una vez más, asumir sus responsabilidades ante la historia de la humanidad, reconociendo y respetando el derecho de los pueblos del mundo a tomar sus propias decisiones y a vivir en paz, con soberanía, respeto y consideración humana. Desde diciembre de 2018, el caudillo sandinista orientó la cancelación de ONGs. A la fecha, más de 3.500 organizaciones sin fines de lucro han desaparecido de Nicaragua, dejando en el desamparo a los sectores más empobrecidos del país. Detrás de esto, igualmente se posiciona la Procuraduría, la que se ha encargado de quedarse con todos los bienes de esas entidades. Wendy Morales ha representado uno de los factores fundamentales en la represión, como es la confiscación de propiedades. Además, la Procuraduría General de la República se ha erigido como un brazo represor por excelencia. Podemos destacar principalmente dentro del Poder Ejecutivo y órganos descentralizados como los máximos exponentes de la represión, tanto el Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobernación, como la Procuraduría General de la República. Está la confianza de la Procuraduría General de la República en la represión hacia las personas organizadas, defensoras de derechos humanos, periodistas, etc., que se le ha brindado a la Procuraduría la potestad de nombrar a Procuradores de Derechos Humanos, al subprocurador y al procurador de la Procuraduría de Derechos Humanos. Además, se le pasó el registro de la propiedad de inmuebles mercantil que antes lo tenía la Corte Suprema de Justicia. Ha servido como este funcionamiento de la Procuraduría General de la República en tratar de desvirtuar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua ante la comunidad internacional y continuar la represión a lo interno, haciendo medidas confiscatorias a las personas que han sido desnacionalizadas, a las personas que se han exiliado y a sus familiares. La sanción es grave. Es una sanción contra la abogada del Estado, la defensora de los Ortega Murillo, ante las instancias internacionales de derechos humanos de más alcance, como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto evidentemente revela las graves violaciones que siguen sucediendo en Nicaragua, pero una política de Estado encaminada a seguir negando estas graves violaciones. Entonces, evidentemente, esto implica un gran impacto para la Procuraduría General de la República porque al sancionarle, al sancionar a la representante de esta Procuraduría, se está sancionando a la abogada del Estado y cualquier acción que realice económica debería de ser impedida esta, además como otros actores o aliados que tengan, en donde participe la persona sancionada. Esto evidentemente genera una presión para que las graves violaciones a derechos humanos que se perpetran desde la Procuraduría dejen de realizarse. Evidentemente, a nivel interno, cualquier recurso es ineficaz y básicamente se ha garantizado la impunidad contra las personas perpetradores entre las que se encuentra Wendy Morales. Y en este sentido, evidentemente, al tener una persona perpetradora, visiblemente, es una forma de presión internacional para cesar las graves violaciones a derechos humanos. Con la sanción, Morales tiene bloqueada la entrada a Estados Unidos y tampoco podrá establecer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses. Además, sus bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos, si es que tenía, estarían bloqueadas y no podrían ser transferidas, pagadas, exportadas o retiradas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.